Está dando declaraciones, Blas Llano, en este momento, tomamos la señal nuevamente, adelante, Lore. ¿Cómo se quiere tratar estos proyectos? Sobre la prórroga solicitada en diputados de la entrada de la ley de sociedades anónimas, ¿no es lo que yo le merezco? Y no estoy de acuerdo, ¿verdad? No estoy de acuerdo porque este es un tema que venimos tratando hace muchísimo tiempo y ya las sociedades anónimas están enteradas de esto, ya tuvieron el tiempo suficiente como va a poder adecuar, digamos, su procedimiento interno a la nueva legislación y esto iría nuevamente a marzo, así como están las cosas. Sobre la intervención de la FDI y de los Estados Unidos en temas judiciales del país, ¿qué opinión le dice? Y todo lo que signifique cooperación a nivel internacional, sea con los Estados Unidos o con cualquier otro país en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo de Estado, el lavado de activos o lo que sea, porque hay que entender que estos son delitos transnacionales, no son delitos que se cometen en un solo país y tienen tentáculos en la región. Tanto es así que le pedí justamente acá a Antonio, nuestro secretario general, que me traiga a la vista un acuerdo marco de cooperación que habíamos sancionado como ley, hoy es ley de la república, un acuerdo marco de cooperación entre los Estados partes del MERCOSUR y Estados asociados para la creación de equipos conjuntos de investigación. Esto es ley de la república y se refiere fundamentalmente a la participación de fiscales del crimen, tanto de la Argentina, del Brasil y del Paraguay y Uruguay, y que puedan trabajar conjuntamente. El famoso caso de la triple frontera que evidentemente no opera en un solo país. ¿Esa ley es para la región? ¿Pero Estados Unidos? Yo pongo como ejemplo nomás, verdad, de que nosotros cuando se trata de cooperación de entidades de investigación en la búsqueda de esclarecer los crímenes o de combatir, mejor dicho, los crímenes transnacionales, nosotros siempre acompañamos. ¿El hecho de que corresponde que ellos califiquen ya de significativamente corrupto a algunos procesados que en Paraguay todavía no fueron condenados? Y esa es una decisión de cada estado, cada estado es soberano de determinar quién puede ingresar a su territorio, quién no, se puede discutir en doctrina, pero realmente, y se puede discutir, pero realmente el mundo ha evolucionado, hay delitos hoy que no pertenecen, digamos, o que no se cometen en un solo país, entonces la posibilidad de la cooperación internacional entre distintas entidades de investigación me parece importante. Lo bueno sería, digamos, de que esto no sea tampoco ninguna herramienta de persecución política, nadie. Porque los del FBI se van a sentar dentro del país, justamente ayer estaban anunciando eso. Y vamos a ver, hay que ver hasta qué punto nos requiere también la aprobación de un acuerdo tipo esto que acabo de leer en el Congreso de la República. ¿Y ya lo hicieron, señor? A mí no me preocupa, o sea, cuando más gente pueda investigar estos temas de carácter transnacional, mejor. ¿Pero la soberanía dónde queda, senador? No, la soberanía la van a ejercer los jueces y los tribunales paraguayos. ¿Pero será que fiscales paraguayos pueden llegar a instalarse en un país y tener una mesa de trabajo con fiscales de otros países? O sea, en ese sentido de cooperación, ¿existe también algo parecido a lo que...? Yo desconoco, pero si los Estados Unidos entienden que ellos pueden hacer, y si nosotros planteamos una cuestión similar, no creo porque ellos tendrían que oponerse. ¿Pero Estados Unidos no hace con países grandes, solo con países pequeños como Paraguay? ¿No van a hacerlo con Alemania? No sé, yo creo que los Estados Unidos tienen una especial atención hacia la triple frontera. Es un tema que remanentemente lo están remarcando. Y creo que vale la pena, ¿verdad? Porque en la triple frontera sí existe ese tipo de delitos. ¿Para qué tenemos entonces la fiscalía, justamente? ¿Todo esto no demuestra su falencia? No, claro, por supuesto. O sea, lo ideal hubiese sido de que el Ministerio Público y el Poder Judicial pudiesen ser los organismos sin cooperación de que realizasen este tipo de trabajo, pero evidentemente necesitan de ese tipo de cooperación, por eso recurren a eso. ¿O hay tentáculos de estos afectados, de estos investigados en los poderes judiciales, en la fiscalía? Yo no sé si tienen tentáculos y ni qué tipo de tentáculos, pero el martes nosotros estuvimos acá en una conferencia de prensa, ¿verdad? Yo le recordé la humilidad del Monseñor Valenzuela, en el sentido de que él señalaba y hacía una fuerte crítica al Poder Judicial, ¿verdad? Y le decía también de que muchas veces se critica, a veces con razón, a veces no, la labor del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, y se olvida en la tercera parte del taburete que es el Poder Judicial. El Poder Judicial es un punto significativo del Estado de Derecho, el que debe otorgar seguridad a las personas, a sus familiares, a sus bienes, y mantener el principio de seguridad jurídica que muchas veces no se da, ¿verdad? ¿Qué opinión le merece la exoneración de los deportivos en la ley de lavado del dinero? Yo creo que hay que incluirlos. Hay que incluirlos porque tenemos antecedentes en otros países, en países desarrollados, en países que tienen legislaciones mucho más avanzadas. No sé cuál fue el argumento en la Cámara de Diputados para postergar, porque la postergación implica automáticamente ir a marzo. ¿Por qué debe ser realizado nuevamente por comisión? No hay mucha voluntad, digamos, para que yo pueda aprobar. El diputado presidente de la Comisión de Deportes, Galabierna, pidió eso, porque él no estudió el proyecto y como presidente de la Comisión de Deportes consideró que es necesario eso. Esa fue la... Yo lo hubiese estudiado ahora, pero yo no puedo inmiscuir en decisiones que son... El proyecto que está desde el 2015 y dice que él no estudió. Por eso, yo lo hubiese estudiado, pero yo no puedo inmiscuirme en facultades y competencias de la Cámara de Diputados. Ustedes me preguntaban cuál era el opinión, yo no estoy de acuerdo, yo lo hubiese estudiado y le hubiese dado media sanción. Porque apareció hace unos días el caso de jugadores internacionales que supuestamente habían sido adquiridos por uno de los clubes acá del área metropolitana, que aparecían como jugadores de ese club cuando nunca pisaron en ese club. Y fueron adquiridos en una suma de dinero y vendidos en otra suma mucho mayor. Entonces eso genera evidentemente suspicacias y genera dudas acerca de si eso no estaría de alguna manera encubriendo algún tipo de lavado de dinero. No soy yo juez para determinar si sí o no, pero digo, vale la pena investigar ahora. Ya que estamos en la hora del tema del fútbol, la APF es un ente sin fines de lucro, en teoría, nueve millones de dólares, publicidad, y siempre se mencionó el tema del lavado de dinero también. ¿Usted piensa que se debe investigar también la APF, que aparentemente es un ente inmaculado que nadie ni siquiera debe mencionar? No, yo no creo que en Paraguay exista ningún ente inmaculado, ¿verdad? O sea, yo creo que todas las instituciones pueden ser investigadas. Ahora, contra la APF, así en concreto yo no escuché ninguna acusación, ¿verdad? Sí, contra este club que acabo de mencionar. Muy bien, muchas gracias.